Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin ya es oficial, Robert Lewandowski, nuevo jugador del Barcelona para las siguientes tres temporadas con opción a otra. Es un sueño hecho realidad. Como sabemos, el crack polaco se ha despedido hoy de sus ex compañeros del Bayern y mañana va a viajar a la ciudad con Dal. Pues bien, como sabemos, el Barça ya ha viajado a Estados Unidos por la gira americana, pero Xavi no ha podido viajar de momento por temas de papeleo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club asegura que Xavi va a esperar a Robert Lewandowski mañana para viajar juntos a los Estados Unidos. Y así, de esta manera, Xavi aprovechará para conocer a Robert Lewandowski personalmente y tener una charla futbolística con el crack polaco. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por otro sextete y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.